¿Qué te cuentas, Nicolasa? Yo no me cuento ni un pecho, porque estoy hecha un demonio desde que seca en el pueblo, me lo van a hacer pagar por bobar tanto dinero. ¿Y tú te quedrás referir a ese nuevo presupuesto del teléfono pionario? A eso mismo me refiero, Nicolasa. Eso es solo para los ricos, para sus negocios y enreos, que a los probes no nos sirve para nada de ese bicho moesto. Y pensar que tenga yo que pagar 30 durejos, porque me lo ha ido a mandar vuelti nuestro ayuntamiento, te digo que estoy de 30, y rabioso igual que un perro, teléfanos ni teléfanas, se podían ir todos al pueblo. Que los que están allí tan lejos, ya tenemos que nos sobran las cartas por el colero, que nada más por dos reales, que te mandan cada testamento, que te enteras y te empapas de si estás mal o bueno. Nicolasa, no soy bruta, no te pases de ligera, que eso es hablar por hablar sin tener conocimiento, porque el teléfano es a vestigumbre al remedio. Vamos perrito, no hay que darle vueltas, yo ya mojado, tú desechas la cuenta. Y ya ves que huevo, se me pone un dolor de cabello. Nico, no te arrieses. Hay que ir que baile, que me ponga, que baile, que sale a gafas chelas, mientras que a gente me echa esta cuenta. Dieja de escribano, Dieciséis a Tio Lucio y Candela, nueve a la comadre, ocho a Tia Andaleja, y no te cuento los caídos y los gaños, que entre dos se ponen en sesenta. Ay, estamos perdidos, no hay que darle vueltas. Estamos muy perdidos, ¿eh? Dieja de escribano, Dieciséis a Tio Lucio y Candela, nueve a la comadre, ocho a Tia Andaleja, y no te cuento las rentas de los gaños, que se suben por allá arriba, por allá arriba, ay, estamos perdidos, no hay que darle vueltas. O se vende el cartucho de casa, y un cuero mosquera, o cojo y más ojo, y acabo de beber una puta. ¡Vamos, vamos! ¡Vabio! Aquí te lo traigo, aunque sepa que me avienta, y me das donde lo oiga, pa' que a tu casa no vuelva. Maljará, si así lo haces, que no te ofendo aunque vengas, sin mandar mil a traerte, lo que a ti te pertenezca. Que pa' saber que esto es tuyo, no es menester de ir a escuela. No, ojo, cuasi hacen falta, se sabe cuasi catienta. Échale pa' acá de golpe, una mirada tan siquiera. te vas a ver pintado, cuantos éstimos tú veas. Mira tú a ver si es tus ojos, tu vino como candela. Mira tú a ver si es esta frente, si es tus labios, si es esta ceja, si es este corte de semblante, si es esta carita morena, y nos dice que son de Pablo, cuantos de golpe se vean. Si esto es tu misma persona, echa una miaja pequeña, pues que nos haga una hora que nació quince años y media. Yo dije, bájate algo, pa' que su padre lo vea. Y así se haga los cargos, que es hombre y de vergüenza, y no ha de querer que hagas así a la pobre aquella. Ni ha perdió este mozo, he hecho con su sangre y me hizo. Me invitaron a una boa, pues se casó a una amiga, me dijo que se quería jodir el defectivo, y me anunció que sí, va, que fuera bien apañado, que era una boa de postil y que hay que el trajeado. Por eso no ha de crear que tengo el traje comprado, que le compreja de tiempo, y lo tengo bien guardado. Así, que no me despuesto, en el armario está colgado, pa' tenerle pa' las ocasiones, por eso no le he estrenado. Y dijo el comerciante, se llevó un traje muy bueno, es de pura lana, de lo mejor que tenemos. Ya se acercó el día de la boa, y me fui derecho al armario, pa' sacar la ropa que no iba a ir, pa' irme renovando. Cogí el traje lo primero, casi me caigo pa'l lado. Estaba lleno de bujero, pero qué es lo que ha pasado. Y le empecé a sacudir, y el suelo quedó calvado. Parecía una criba, de esas de cribar salvado. Ya cogí la camisa, ya no vi más que borrones, le había caído una botera, y tenía manchas marrones. Ya el carnet, chalet. Y que no tenía botones, tolí por forro de escocío, y roío por oratones. Ya cogí la corbada. Lo brinquito que estaba bien, pero que jodía con ella, si no había más que poner. Ya cogí los calcetines. Era uno de camanera. Era uno muy corto, del otro como una media. Eché mano los zapatos. Qué sorpresa me llevé. Menudo un rato bregueando, y no me cabía en el pie. Si sigues así menando, te mueres, hijo del alma. Y si te casas con ella, te jodas y ratones matas. ¿Dónde tienes la cabeza? ¿A dónde tienes las entrañas? Que no se te jazen migas, de ver las hieles que pasas. Y tú, padre, que todos lo sabes, van que no te dices nada. ¿Dónde tienes los ojos? Para todo es lo que para, cuantos que los detrás de la serpiente que te engañan. Para ti son unos aparentes, ni ella con la tuya en el caja, ni a ti, gelipi, te sale el rumbo que ella gasta.